El pasado mes de septiembre, ACF Representaciones situó a sus clientes al seminario Sistemas de Inspección en Impresión, en el que el especialista en el tema, Maximiliano Lombardi, ofreció una exposición sobre las mejores prácticas para la realización de este proceso y dio a conocer el portafolio de soluciones para la inspección de envases flexibles y rígidos de la compañía italiana DECOSYSTEM. Buen días, mi nombre es Maximiliano Lombardi, es el director de ventas de DECOSYSTEM. Ahora estamos aquí en Bogotá por una conferencia con nosotros agente, ACF representante, que es nuestro agente por el comercio así en Colombia por nosotros sistema de inspección. DECOSYSTEM es una hacienda de Italia que produce un sistema de inspección por todo el producto de material rígido y embalaje flexible. Creo que el mercado así en Sudamérica y en Colombia es un mercado muy bonito por nosotros sistema y esto es el objetivo de nuestra colaboración con ACF en nuestro campo.